Este viernes se llevó a cabo la inauguración de la exposición Sinfonía de la Naturaleza de la talentosa artista Mayra Lituania Montenegro en la Galería Municipal de Atlixco, siendo este un espacio más de apoyo para todas aquellas personas que quieren exponer su arte. Mayra Lituania, artista originaria de la Ciudad de México, comparte sus obras Amor y Pasión por el Arte. En entrevista menciona que su mayor inspiración era el naturaleza, los animales, los paisajes y conforme el paso del tiempo fue evolucionando la figura humana. En la naturaleza, de ahí empezó como que todo, los animales, el colorido, los paisajes, todo eso. Y después como que fue evolucionando un poco mi gusto hacia la figura humana, la figura femenina. Entonces pues hago, o sea como que tengo, no hago solamente un tema sino que me gusta variar. La artista trajo a exponer a la galería alrededor de 20 cuadros en los que aproximadamente en el 50% utilizó la técnica del pastel, acuarelas y horno. Bueno pues el pastel es una técnica que a mí me gusta muchísimo porque como que he aprendido a trabajarla me parece que de una manera más o menos adecuada. Entonces el contraste que hago, o mejor dicho, la presión que se hace del pis con el papel es fundamental para obtener profundidad, reflejos, respetar la textura del papel. Entonces esto puede dar un efecto inclusive a veces hasta de como una escultura. Con diferentes trazos, historias y colores se encuentran expuestos los cuadros del artista y agradece a Atlixco el espacio brindado. De igual manera hace la invitación para que pasen a visitar y apreciar el arte en la galería municipal de Atlixco. Feliz de visitar Atlixco y traer mis obras a pasear por acá. Cabe mencionar que esta exposición estará durante dos semanas, la entrada es gratuita y en caso de estar interesados en algún cuadro podrán platicarlo con la artista. Para Contextos Noticias, Janet Lamazzi.